La pelea de la noche Vamos a conocer De hacer brillar La tierra de mis amores Haciendo sus combinaciones Ahí le dio un buen óper Vamos a tomar parte en este segundo asalto Y ahí entrando Y ahí respostando Y ahí respostando bien García Tremendo intercambio aquí De García, Irando García Y ahí entró esa recta cortita Al mentón De Gurbanov Y ahí nos vamos en intercambio de golpe Cambió a los zurdos Gurbanov Buscando una reacción Pero lo que ha hecho es Y ahí entró el óper de derecha muy bien Oh, y le está tirando con todo Esa derecha De la Y fíjate parece una Todos por decisión unánime Y el ganador All by unanimous decision And the winner From Puerto Rico ¡García! 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 Fuerte fuerte y noquea Ahí entrando Abames Ahí le dio un tremendo óper Tremendo óper Salto aquí con la repetición Del segundo asalto Es lo mejor Entrando esa derecha Fuerte Lo ve estudiando también Y ahí Oiga, mente Y él te da El ring No bota golpes Un chavo que maximiza Fue de 50 a 45 All three judges By unanimous decision The winner On his debut Los jueces A decisión unánime El ganador Esta noche En su debut De Puerto Rico From Puerto Rico ¡Gar! Junto con los Luis Señor All By unanimous decision The winner In the blue corner From Azerbaiyán ¡Yaba! ¡Casitas! ¡Willy! El ganador En la esquina azul ¡Yaba! ¡Casitas! ¡Willy! ¡Abdül Kadir! ¡Abdül Oyer! ¡Bénador al probador! ¡Bénador! 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 For no-cow Technical From Azerbaiyán Abdu'l Qadir Abdu'l Qadir